Feliz Barça Feliz Barça Unas cuantas calabazas También se daban bonito Dándole gracias al cielo Don Feliz decía soy rico Viralando la vaca cosca La mistona y una pinta Ordeñarlos de hacer queso Del diario era la rutina Después allá en su parcela En su cueco se perdía Campesino y muy honrado Haciendo la encarnación Me trae bonitos recuerdos Porque ahí nació mi amor Y en el rancho el palo gordo Donde ese amor floreció Y que bonitos recuerdos oiga De aquellos bonitos ranchos Que nunca se olvidan Y especialmente de los viejos De buena manera oiga Como el señor Feliz Barça Poco a poco la familia Se fue pa'l norte mentado Trabajando día con día Muchas cosas han logrado Y así el rancho el Alamito Fue quedando abandonado El valle de San Fernando Estado de California La familia hecho raíces Con su esencia y con su historia Ni los hijos ni los nietos Olvidan la trayectoria Feliz Barça Señores Ahorita aquí está conmigo Festejando su cumpleaños Con familiares y amigos La gente que lo conoce Sabe que es un buen amigo